¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, estamos aquí en Crushing Racing Y bueno, vamos hoy con un desafío que se llama Viajes en el Tiempo Derrota a un fantasma de Entrofi en Megamix Manía No entiendo por qué no ha sido el fantasma de Oxide Y tiene solamente el Entrofi, pero bueno, con Coco hice este tiempo Nada, 2.30 y este pide 2.33, así que supongo que no tendremos mayor problema, la verdad Así que, let's go! Vamos a darle caña Y bueno, como estamos también con los desafíos de hoy, los diarios Nos sacaremos también aquí unos poquitos puntos O sea que, nice Ya digo, he estado también revisando un poco los desafíos y no son gran cosa Son todo, sobre todo, de jugar en Megamix Manía, de coger de las cajas las frutas amarillas, la Jumpa Y lo típico de jugar con este vehículo, jugar con estos personajes, ganar en línea con estos personajes O sea, yo traigo los desafíos que más o menos puedan interesar así un poquillo Considero que este, pues bueno El tiempo está ahí, tenemos que derrotar a Trophy, así que, let's go! ¡Wahoo! ¡Wahoo! Vale Vamos a ver si estoy fino El atajo es importante Mantener Buah Es que, mira el puto, eh Como es un fantasma el puto Pero bueno, ya os digo que ante Trophy No os achiquéis Que se le puede remontar fácilmente Si fuera Oxide, esto ya diría Chicos, darlo por perdido De verdad Pero contra Antrophy, como veis, pues La ventaja que nos sacan no es una barbarie ¡Hostia! ¿Ahí hay una mina? ¡Me cago en sos, tío! ¡Hostia! Menudo graffiti Eso no me había dado cuenta yo Espérate, vamos a reiniciar Que nos estamos llevando todo lo peor del mapa Nos lo estamos llevando Vamos a probar otro Como si no hubiera pasado nada Ahí está Me recuerda mucho De verdad El mapa No sé por qué La estructura A tubos de rug Aunque tenga otro ambiente Me recuerda mucho A tubos de rug Vale, ahora sí que estamos manteniendo El Blue Fire Importantísimo ¿Por qué importantísimo? Porque ahora veréis Que aquí Pues hay un pequeño atajo Ahí está Que sin Blue Fire Cuesta llegar, eh Se puede Pero tienes que tener Lo que se llama La suerte de tu lado Ahora sí Mantenerme aquí el Blue Fire En este mapa Me cuesta muchísimo, eh Os lo puedo asegurar Me cuesta muchísimo Horrores Esta es la primera vez Que creo que hago una vuelta completa Con el Blue Fire Con el Blue Fire Activado Porque me cuesta horrores Lo bueno de aquí es que Para evitar las aspas Te puedes Derrapar más por el interior Y como Como frenas el kart Puedes saltar mejor La verdad A tomar por culo El pollo Cuando el pollo Está subido a un cohete Como en todos los mapas Me pasa algo a los pollos Uf La mina Ay Dios mío La mina Y yo al principio La primera vez que jugué a este mapa Claro Como veía los colorines En el suelo Como hay un verde así Raro Pues yo pensaba Que eran turbos Y yo decía Me caga la hostia Tengo un turbo Y después lo que hay Es una mina Ahí multicolor Y decías tu hostia Que me la llevo ¿Ves? Digo De derrapar De derrapar por aquí dentro Porque Aunque te frenes Pues oye Tienes Tienes la seguridad Que al igual No te llevas La hostia Con el aspa Vale Pues genial No era desafío Contra Oxide Pero genial Hostia Genial Genial Hostia Manteniendo el turbo Y todo 2,11 Lo he mejorado Casi 20 segundos Mi tiempo ¿Veis? 2,30 que hice Para desbloquear Trophy Madre mía Pues ahí está el desafío Viaje en el tiempo Y un par de De desafíos más Pero a ver Son desafíos diarios Así que nada chicos Espero que se hagan Que os haya servido Un poco Este Este vídeo Pero bueno Que si no domináis El mapa Que yo aún no lo domino He tenido potra Como habéis visto En el primer intento Pues he fallado Pero bueno Con un poco de práctica Siempre suelen salir las cosas Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un solete Y hasta la próxima Adiós